En el silencio de mi habitación Aún siento el murmullo de tu voz Lastimándome con un dulce adiós Dejándome vacío el corazón Casi no duermo y he vuelto a fumar Cada recuerdo es una lágrima No sé cómo hacer para estar de pie Siempre me digo que es la última vez Y vuelvo a caer cuando pienso en ti No soy nada sin ti Y no puedo olvidarte Si te veo en todas partes Si en el último beso me robaste el aliento Y no puedo olvidarte Si te llevo en la sangre Si en el último abrazo aún me pierdo despacio Y no puedo olvidarte Y no puedo olvidarte Y no puedo olvidarte Y no puedo olvidarte No encuentro aún algún antídotivo Para entender que todo terminó Intento salir de la soledad Darle al destino Darle al destino una oportunidad No vuelvo a caer Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti No soy nada sin ti Y no puedo olvidarte 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 Pero de eso trata esta vida De realmente Darte cuenta de que no lo puedes tener todo Y no puedo olvidarte Ay, y no puedo olvidarte